Hola que tal amigos, les saludo a su servidor Edwin Escobar, este día quiero presentarle un video de un lugar que se ha hecho muy famoso a nivel internacional, donde se piensa que se celebra el festival de los farolitos, pero en verdad en este lugar se celebra el nacimiento de la Virgen María, acompáñenos a disfrutar y a descubrir las tradiciones que tiene Ataco, un municipio del departamento de Huachapán en El Salvador, ahí le vamos a brindar mucha información para que ustedes el próximo año sea parte de esta festividad, no me queda más que decirles, bienvenidos a una aventura más. Hola que tal amigos, nos encontramos con Roberto Antonio González, que nos va a regalar por ahí información y pues le damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, así que coméntenos el que se están celebrando y el por qué, porque así como muchas personas, en mi caso que vengo desde la ciudad de Acajutla, yo sé que en El Salvador hay muchas personas y en el mundo que desconocemos de esta tradición. Ok, la festividad de los farolitos como comúnmente la gente le llama, en realidad es la víspera del nacimiento de la Virgen María, el farol nada más es un símbolo, hay esa luz que tenemos verdad de la madre de nuestro señor, entonces dentro de ello es una tradición que, bueno yo soy docente de esta institución y a la vez he nacido, he crecido acá en Ataco, desde pequeño nos enseñaron a poner un farol, la familia de Guizábal, ellos vinieron y comenzaron a esa tradición, a transmitirla de generación en generación, decirles que esa generación según lo que nos cuentan, era una tradición de carácter de Guatemala y ellos viajaban mucho o el señor verdad, otro señor y venía y le gustó esa tradición y la implementaron acá en nuestra comunidad. Yo les contaba que a nosotros nos enseñaron a colocar tres farolitos en la puerta de la casa, verdad, y esa era la tradición en sí de nuestra comunidad. Bueno, año tras año fue creciendo hasta llegar a esta fecha, si vemos ahora que nos visitan amigos de diferentes partes del país y por no decirlo así, verdad, de otros países que quieren conocer, verdad, pero en realidad esta festividad no es más que otra cosa que la víspera, la celebración de la víspera del nacimiento de la Virgen María, verdad. El día, antes nos enseñaban que a las 5 de la mañana se celebraba una posesión, la cual las personas llevaban a la niña, a la Virgen Niña, perdón, dentro de ella y allí es donde se conmemoraba, verdad. Y ese es la verdadera, el verdadero significado de lo que comúnmente nosotros, y erróneamente llamamos el día de los farolitos, pero no es el día de los farolitos, verdad. Este nada más es un símbolo, este es un símbolo, verdad, a la luz de nuestro Señor, perdón. ¿Cómo se prepara la institución para dedicarle? Porque yo sé que lleva tiempo duro de trabajo. ¿Cómo se preparan los docentes, así como también los alumnos? Fíjense que en realidad con los alumnos lo que hacemos es transmitirles a ellos, con los jóvenes de educación, bueno, colaboran todos, colaboran todos los jóvenes desde Parvularia, voluntariamente traer un farolito si ellos lo quieren, y con los jóvenes de educación media comenzamos a hacer estructura, ya no solo un farol, sino que ustedes van a encontrar ahí barcos, estrellas, cruces, incluso tenemos hasta bobersponja y otras cosas que a los jóvenes ya a ellos les nace la creatividad, verdad. La idea es que ellos demuestren su ingenio a través de un farol y a la vez también pues con ellos también se celebra, verdad, lo que comúnmente se le decía, el nacimiento de la vieja María. Muchas gracias por la información, bastante importante, ahora sí, allá vamos en claro que es lo que se celebra. Bueno, es un gusto y acá los esperamos siempre, verdad, y gracias a Dios no nos llovió, porque comúnmente acá en Ataco siempre el 7 de septiembre nos cae un poquito de agua, hasta ahorita, pues gracias a Dios, verdad, y que disfruten y este es nuestro pueblo, y bienvenido, verdad, acá a Ataco. Muchas gracias. Queridos hermanos todos, que nos visitan sobre todo, que han hecho un sacrificio viajando por horas y con mucho tiempo sobre todo, queremos agradecer a esa buena gente, a ustedes que realmente hacen esta fiesta, queremos agradecer a American American Queens por su aporte por 17 años, a esa comunidad, a esa gente maravillosa, Sally y compañía, a todos que la acompañan, thank you, gracias. A todos gracias, es una noche fraterna, familiar, Mariana por excelencia, quiero decirles y contarles un poquito esta tradición que es muy nuestra, la Madre de Dios se celebra en la iglesia, los primeros reportes desde el siglo IV del cristianismo, ya tenemos más de 1600 años de tener esta tradición, como toda institución, toda sociedad, toda iglesia, tenemos nuestros orígenes y no nacemos perfectos, sino que se va completando y enriqueciendo con el caminar, con la experiencia de la vida. Ya los santos padres, para el siglo IV, San Juan Cresóstomo, hablaba de la Madre de Dios y decía y aseguraba la maternidad de ella y dónde había nacido. Le ponían tres lugares, como se los dije, en misa, le ponían que fue Nazaret, Belén o Zéforis, que es una ciudad antigua, bíblica, aún más que la misma Nazaret, Zéforis, porque esta fue conocida también por Moisés y Josué, ellos pasaron por estas ciudades. Así que tiene tradición, tiene historia y ella es, como dijimos en la misa, el orgullo de nuestra raza humana. Ella representa a toda la humanidad, esa sangre que nos corre, esa mente que pensamos, ese corazón que ama, ella representa y le decimos que ella es el orgullo de nuestra raza humana. Eso podemos decirle. Y la iglesia tiene esta mujer en lo más alto de los pedestales de la Santa Madre Iglesia. Ella, con su hijo amado, preside en esta fe. Ella es la corredentora. Así que con esa apertura y en este pueblo agradecemos a las familias que desde 1800 hicieron el pedido de esta imagen a la antigua Guatemala. Y desde 1800 la familia fueron turnándoselas por muchas décadas, algunos 30, otros 40 años. La última familia que llegó fue la familia Díaz Fontán, que es la que traspasó la imagen a la iglesia y ya la pasó para la custodia de la parroquia de este lugar. Así que la familia... Mínica, 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 Mínica Mínica Que he deseado hasta tu muerte a tu entregués. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.